Te apuesto mi sangre, ¿a qué todavía me quieres? Te apuesto mi sangre, ¿a qué todavía me quieres? Me han platicado las amigas que ahora tienes Que sufres mucho y que hablas con las paredes Y hablas de un hombre que dejaste que lo quieres Sigo esperando a que un día tú a mí regreses Tú a mí me quieres y yo nunca te he olvidado Pero por celos me dejaste abandonado Deja ese orgullo que yo te sigo adorando Ándale Lupe Loco Al cabo que sigue siendo el rey Tu nombre es Gloria y del mío ya ni me acuerdo Ni a mi memoria la perdí por tus recuerdos Si es por tu gusto que te la pasas sufriendo Te soy sincero que yo te sigo queriendo Sigo esperando a que un día tú a mí regreses Tú a mí me quieres y yo nunca te he olvidado Pero por celos me dejaste abandonado Deja ese orgullo que yo te sigo adorando Voy a cantar un corrido Porque ha llegado la hora a unos grandes amigos Del estado de Sonora Muy buenos pa' jinetear para el aso del becerro De los rodeos del año ellos siempre son primero De California y de Texas han traído varios trofeos De la ciudad de Nogales hasta Hermosillo Sonora De Imuriz hasta Arispe les traigo este canto ahora Que lo canten con orteño o traemos la tambora Javier Peralta y el César Chico Molina y el Pino Al yo me siempre acompañan son sus mejores amigos Y son los ases del lazo triunfo donde quieran tenido Compra y venta de ganado a lo que ellos se dedican Les da muy buen resultado Les da muy buen resultado ellos mejor le platican Ya compramos hasta un rancho y una suburban bonita En la ciudad de Hermosillo donde hay amigos sinceros Como el pilinqui pesqueira Persona noble y muy fino A ver cuando nos miramos Juntos para divertirnos Muy amigos de vaqueros Ganaderos del estado Porque son finas personas Porque son finas personas Muy bien siempre se han tratado Y en los Estados Unidos Ya son dueños del mercado Al bramido de unas vacas Y al relincho de un caballo Quinientos novillos serán Ya me despido cantando Y tengan mucho cuidado Con los que andan amarrando La muerte a mi hijo Me despido cantar Los que no se venden Ya vengo a verte, pues sé que ya no me amas, mira no seas ingrata, te adoro con el alma. Dices que ya no me amas, ¿por qué ya no me quieres? Recuerda que me diste lo que jamás se vuelve, fuiste cruel. Con haberme engañado, jurando que me amaba, estando enamorado. Para mí es imposible, el poder olvidarte. Si en mis brazos dormiste, cuando era yo tu amante. Si algún día por mí sufres, llora por lo que hiciste, ya no podrás culparme. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. Si en ti existe un recuerdo, que no podrás borrar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. N-N-ni Siempre atención, que atención, que atención, que atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.